¿Por qué un gato se va de la casa? ¿Por qué los dedos se arrugan en el agua? ¿Cuáles son las causas de la osteoporosis? ¿Cómo se cultiva el cacao? Presentamos Oigamos la Respuesta El podcast de preguntas y respuestas del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ Iniciamos en Alajuela, Costa Rica donde la niña Victoria Vega nos envía un correo y pregunta ¿Con qué intención hacen los libros? Oigamos la respuesta Desde tiempos muy remotos incluso antes de que existieran los libros como los conocemos actualmente personas de distintos lugares tuvieron la necesidad de poner por escrito sus conocimientos y experiencias con el fin de que no fueran olvidados de ese modo gran cantidad de textos sagrados leyes, economía costumbres de vidas de personajes importantes cuentos y relatos de aventuras quedaron registrados primero en tablillas de arcilla como ocurrió con los antiguos pueblos de Mesopotamia en pieles secas de animales o en cortezas de plantas llamados papiros como hicieron los egipcios las piedras también sirvieron para dejar escritos de lo que se consideraba importante para los pueblos de épocas muy remotas es difícil imaginar la cantidad de conocimiento de antiguas culturas y hechos ocurridos en tiempos pasados de los que no sabríamos nada de no ser por lo que quedó escrito pensemos por ejemplo en los libros del antiguo y del nuevo testamento los libros sagrados de la india los manuscritos chinos y muchos otros textos más en tiempos pasados lo escrito estaba controlado por el gobierno y las autoridades religiosas esto ocasionó que muchos textos que no estaban de acuerdo con lo que ellos pensaban fueran destruidos afortunadamente también hubo muchos casos de libros que fueron escondidos o guardados en secreto y que pudieron ser recuperados siglos más tarde de no haber sido así esos conocimientos nunca hubieran llegado hasta la actualidad indudablemente el libro es uno de los inventos más importantes de la humanidad su existencia ha transformado a las sociedades a través de la transmisión del conocimiento y la evolución del pensamiento hoy al igual que ayer los libros tienen la capacidad de enseñar cosas nuevas entretener y estimular la imaginación informar motivar consolar hacer reflexionar y hasta denunciar la lectura de un libro también mejora nuestro conocimiento del lenguaje amplía el vocabulario y mejora la escritura lo que nos permite comunicarnos mejor ¿me podrían enviar una foto de la palma talipot que se encuentra en el jardín botánico de Culiacán, México? dicen que es única en ese país y en el mundo esta pregunta nos la envió el señor Romel Araya Martínez desde San José, Costa Rica oigamos la respuesta la palma o palmera talipot conocida también como palma de Ceilán es nativa de Asia específicamente del sur de la India y de la isla de Sri Lanka esta palmera es una de las más altas del mundo pues llega a medir hasta 25 metros de alto pero es conocida sobre todo por florecer solamente una vez en su vida por lo general esto ocurre entre 30 y 60 años después de haber sido sembrada la razón de que muera después de la floración es que invierte una enorme cantidad de energía y nutrientes en producir los frutos y semillas que le permitirán reproducirse la palmera de Ceilán puede crecer en climas tropicales y se ha llevado a varios países de América el ejemplar que se encuentra en el jardín botánico Culiacán fue llevado a México hace 42 años y el año pasado empezó su floración según cuentan es todo un espectáculo ver los penachos blanquecinos que llegan a medir hasta 8 metros esos penachos están formados por unos 12 millones de pequeñas flores que darán lugar a los frutos envíennos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José Costa Rica también nos pueden contactar al correo electrónico icq.org o encuéntrennos en Facebook como Oigamos la Respuesta ¿Sabía que el águila puede volar a 300 kilómetros por hora? eso es casi la velocidad a la que corre un auto de carrera profesional que lo hace a 350 kilómetros por hora esto y más en Oigamos la Respuesta El señor Yader Velásquez vive en Ginoteca, Nicaragua Pregunta ¿Qué sucede cuando un ser humano se baña agitado después de su trabajo? Oigamos la respuesta En el caso de las personas que están acostumbradas a hacer ejercicio como los deportistas pueden bañarse inmediatamente después con agua tibia o fría y esto no les hace daño ya que el cuerpo de estas personas está preparado para resistir cambios bruscos de temperatura Un ejemplo de esto son los futbolistas que pueden seguir jugando sin contratiempos aunque durante un partido caiga una lluvia muy fuerte Sin embargo, para las demás personas las cosas pueden ser un poco distintas y es preferible no correr riesgos innecesarios Le decimos esto porque así como a algunas personas no les sucede nada con el cambio brusco de temperatura otras podrían enfermarse con esos cambios Por eso lo conveniente es esperarse un rato para refrescarse y después de haber dejado de sudar la persona puede bañarse Siempre se recomienda que el baño sea breve y en un lugar cerrado para evitar que el cuerpo se enfríe demasiado Un enfriamiento excesivo sí puede facilitar un resfrío o alguna otra cosa parecida Pero si una persona sana toma un baño frío o breve y sin exponerse al viento esto no perjudica su salud Ahora bien aunque bañarse con agua fría tiene muchos beneficios no deben hacerlo las personas que padecen del corazón o que tienen problemas para poder dormirse pues el agua fría estimula el sistema nervioso El señor Hugo García nos envió un WhatsApp desde la ciudad de Guatemala con la siguiente pregunta ¿Por qué esos enormes barcos que transportan cientos de contenedores a través de los océanos logran flotar a pesar de que pesan miles de toneladas? Oigamos la respuesta La razón por la que los barcos de cualquier tamaño incluyendo los muy grandes que llevan contenedores no se hunden la descubrió un matemático e inventor de la antigüedad llamado Arquímedes quien vivió en Grecia hace unos 2.250 años se cuenta que un día Arquímedes se metió en una tina para bañarse al irse metiendo observó que cada vez salía más agua de la tina después de mucho pensar e investigar logró formular el llamado principio de Arquímedes Este principio dice que un barco o un objeto sumergido en un líquido va a ser empujado siempre hacia arriba con una fuerza igual a lo que pesa el líquido que aparta ese objeto al ser sumergido Otra manera de explicarlo sería diciendo que en el momento en que el barco entra al agua aparta cierta cantidad de agua como el Señor de la Bañera pero en el mar esa agua busca como regresar a donde estaba la fuerza de esa agua empuja al barco hacia arriba lo que hace que flote y no se hunda Hay otro elemento que considerar Aunque un barco esté hecho de acero lleve contenedores y pese miles de toneladas ese barco también es hueco y está lleno de aire Ese aire que tiene dentro también impide que se hunda pues la densidad o cantidad de masa del barco es menor que la densidad del agua Por lo tanto si un barco se hunde es porque le ha entrado agua Un saludo para el programa Oigamos la respuesta que sabemos que está haciendo un trabajo investigativo y muy educativo para toda Centroamérica y también sabemos que hay muchas comunidades muchos hogares que están escuchando este programa Un gran trabajo felicitarlos por el programa y por todo el trabajo que están haciendo Ya pueden encontrar el programa Oigamos la respuesta en formato digital podcast en YouTube Novedoso Dinámico Escuche cada episodio en cualquier momento del día Búsquenos como Oigamos la respuesta El señor Romel Araya Martínez nos envió la siguiente pregunta desde San José Costa Rica ¿Cuál es el pozo natural más grande y profundo del mundo? Oigamos la respuesta El pozo natural más grande y profundo del mundo está en China Le llaman Xiaozai Tiankeng que en chino quiere decir gran agujero del cielo detrás del pueblo o pozo del cielo Este lugar tan especial fue dado a conocer en el año 1994 por un grupo de exploradores ingleses aunque las personas de los pueblos cercanos sabían de su existencia desde hacía mucho tiempo En esta zona de China hay otros pozos parecidos pero el llamado Pozo Celestial es el más profundo de todos Se piensa que el pozo se formó naturalmente hace más de 120 mil años debido al derrumbe de cuevas y a la acción de ríos subterráneos La abertura de este enorme hoyo mide 626 metros de largo 537 metros de ancho y tiene 662 metros de profundidad En lo profundo del pozo hay un río que tiene 8 kilómetros de largo Otra cosa que causa asombro a científicos y visitantes es la cantidad de plantas y animales que viven en ese lugar Para bajar hasta la base del pozo o sumidero el gobierno construyó gradas de madera El recorrido es algo cansado pero vale la pena pues las personas se sienten como en otro mundo Cuando los turistas visitan el pozo celestial en primavera pueden ver los árboles llenos de flores Si viajan en otoño verán el follaje de los árboles de hermosos colores anaranjados y amarillos y si van en invierno les sorprenderán las cataratas que caen paralelas por las empinadas paredes de la cueva como largas cortinas de espuma ¿Sabía que el mayor asteroide que se ha estrellado contra la tierra en los últimos 200 años cayó al norte de Rusia? Se cree que fue una enorme roca que pudo medir entre 50 y 80 metros de ancho La explosión fue tan fuerte que la ropa de un hombre que estaba a 100 kilómetros se incendió por causa de la energía del impacto Esto y más en Oigamos la Respuesta También pueden contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono Código de Área 506 número 84 85 54 53 o háganos sus preguntas al teléfono Código de Área 506 número 22 25 52 38 o al número 22 25 53 38 Resolvemos una pregunta de un amigo oyente que nos escucha desde San José Costa Rica y consulta lo siguiente Quiero saber la historia de un hombre que sobrevivió a siete rayos ¿Es esto cierto? ¿Cómo sucedieron cada uno de estos eventos? Oigamos la respuesta Esta historia es cierta y le sucedió al señor Roy Sullivan en los Estados Unidos El señor Sullivan nació en el año 1912 en el estado de Virginia en Estados Unidos Trabajó gran parte de su vida como guardaparques El andar frecuentemente entre bosques y en zonas al descubierto aumentó sus probabilidades de ser alcanzado por un rayo La primera vez que Sullivan fue alcanzado por un rayo fue en el año 1942 mientras estaba subido en una torre construida para observar incendios forestales que no tenía para rayos Posiblemente la torre que no tenía para rayos disipó parte de la energía del rayo evitando que Sullivan muriera En esa ocasión sufrió solo algunas quemaduras en el pie En el año 1969 Sullivan fue alcanzado por un rayo estando dentro de su vehículo Esto no es común pues los vehículos funcionan como aislantes Al parecer el rayo cayó en árboles cercanos y se dividió y una chispa pasó a través de la ventana de su coche En esta oportunidad Sullivan quedó inconsciente En 1970 estando en el patio de su casa un rayo cayó en un poste del tendido eléctrico También se dividió y una parte alcanzó al señor Sullivan provocándole una quemadura en su hombro Dos años después estando dentro del parque nacional fue alcanzado nuevamente por un rayo En esta ocasión su pelo prendió fuego Y aunque parezca mentira al año siguiente y siempre en un parque nacional el señor Sullivan fue alcanzado otra vez por un rayo que le quemó parte de las piernas y también volvió a incendiar su pelo En 1976 fue golpeado nuevamente por un rayo que le afectó un tobillo Finalmente mientras pescaba en una laguna en 1977 Roy Sullivan un verdadero imán de rayos fue alcanzado por un rayo por última vez En este caso sufrió quemaduras en el pecho y el abdomen El sorprendente caso del señor Roy Sullivan se incluyó en el libro Guinness de récords mundiales como la persona que más veces ha sido alcanzada por un rayo Pero le contamos que a pesar de haber estado tan cerca de morir electrocutado la historia de Roy Sullivan dio un giro extraño pues decidió terminar con su vida suicidándose cuando tenía 71 años de edad Al parecer una fuerte depresión lo llevó a tomar esa decisión Desde Managua Nicaragua nos escribe un amigo oyente que nos hizo la siguiente pregunta Quiero tener información de los animalitos llamados cuilos Oigamos la respuesta Los cuilos conejillos de indias cobayos o cuyos son roedores es decir que pertenecen a la misma familia de los ratones las ratas los castores y las ardillas Los cuilos o cobayos son originarios de la región de Los Ángeles en América del Sur pueden vivir entre 5 y 8 años Los hay de pelo largo y de pelo corto y tienen un tamaño de entre 20 y 25 centímetros Existen varias especies Algunas se tienen como mascotas y otras se crían para comer El cuilo se come en varios países de Sudamérica y es una costumbre que existe desde antes de la llegada de los españoles Por otra parte le contamos que los comerciantes españoles llevaron cuilos a Europa donde se volvieron muy populares como mascotas sobre todo entre la clase alta y la realeza Hoy en día la costumbre de tener cuilos como mascota todavía existe porque son animalitos tranquilos que se dejan acariciar con facilidad La edad no es un asunto particularmente interesante Cualquiera puede hacerse viejo Todo lo que tiene que hacer es vivir lo suficiente Groucho Marx Comediante estadounidense Esto fue Oigamos la respuesta El podcast de preguntas y respuestas del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura ICQ ¡Gracias!